Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy es sábado Bueno, aquí vengo con un vídeo de una petición que me hizo María Teresa Mauricio Bernal Quería que hiciera un vídeo mostrando las brochas que yo uso para el maquillaje No sé si es para el maquillaje de la cara o es todo en general Yo lo voy a mostrar todo en general Yo ya la tengo aquí toda limpita, que la lavé hace unos días que os mostré el vídeo No sé si la habéis visto, creo que sí Que la habré subido ya Bueno, yo tengo todas estas para la cara, bueno, para la cara, para los ojos Tengo todas estas, muchas, muchas tengo, muchas tengo Primero, voy a mostrar estas poquitas Primero tengo el pincelito este, el putillón este, como se llame El cupillón o como sea Está muy bien para las cejas Está muy bien Tengo este de Deli Plus Que va muy bien para poner la base de sombra Tengo este tipo lápiz también Esto es un lote que me entró, esto es un lote que yo compré por Ebay ¿Vale? Aquí hay más, todavía más brochas de este lote A ver, este también Este también Ya está, ya que yo sepa, no hay más Este también Este también Había muchas Otro más Otro más, creo, ¿no? ¿Sí o no? No sé Si este entraba o no No sé Si entraba este o no Se me ha caído una No sé Aquí tengo unas cuantas Es que tengo muchas, muchas Vienen muchas Disculpad que me retire Que voy a coger la que se me ha caído al suelo Esperarse que mire yo aquí Esta también es Creo Pero bueno Os voy a mostrar todas las que tengo y ya está ¿Vale? Lo que es para los ojos Tengo esta También Tengo esta Así para ponerte Iluminarte aquí un poquito Para difuminarte aquí abajo Esta también te sirve lo mismo Y para Para perfilarte la parte de arriba ¿Eh? Con una sombra Esta también La tengo Esta también ¿Eh? Que es del lote de brocha Este también es del lote de brocha ¿Vale? Esta también Están todas limpitas ¿Eh? Todas están limpitas Mira, ¿Veis? Porque la que he usado ahora mismo La está limpiando Con una toallita con alcohol Porque es la única vez La única vez que la he usado Nada más que ahora para la maquillaje La tenía toda lavadita Mira, ¿Veis? Este también con Aquí en punta Un poquito ¿Veis? Las brochitas Las podéis limpiar Con una En una toallita Como la tengo aquí Mirad, ¿Veis? Como está aquí su silla De verdad La está limpiando aquí Con el alcohol Que la tengo aquí ¿Veis? No sé si la he mostrado Esta También Esta También Que esta para hacerte aquí Un poquito Para ponerte un poquito De cuenca Para más Ponerte la sombra Y luego Írtela difuminando Con otra sombra Con otra brocha Más gorda Tengo esta también Tengo esta Que ya voy a aprovechar Que estoy arreglada ¿Eh? Esta también He estado tendiendo Dos lavadoras Madre de Dios Que ahora acabamos Con los tapos Esta para difuminar Que va estupendamente Es de la Lote este Que va genial No, este no es del lote Este la compré yo Me va a mí Que por ebay O algo Este Este no es del lote Pero va estupendamente Para difuminar Esta sí es del lote Mirad También Termina en punta También Genial ¿Veis? Este es el nombre del lote De la brocha Que tengo Tengo otro lote Ahí sin estrenar Lo tengo metido En su bolsa Porque es que son buenísimas Son buenísimas Este es de Deli Plus ¿Veis? De pelos de Marta Y este es del lote También ¿Veis? Que la brocha Le podemos dar El uso que queramos ¿Vale? Esto no Puede uno decir Pues esto sirve para esto Esto sirve para el otro Ya Cada uno Le da un uso distinto Esta Yo me parece a mí Que todavía no la he estrenado Hay brochas aquí Que no la he estrenado todavía Porque te haces Algunas Y ya no echas cuenta De coger otra A lo mejor ¿Veis? Esta también Tienes pelucillas Son pelucillas Que salen buenísimas Las brochas estas Buenísimas ¿Veis? Esta es de la marca también Yes Buenísimas No se le cae ni pelo Si quiera Y esta otra Es así Esta también De la misma marca A ver Está viendo Y tengo más Gracias que os muestre Tengo muchísimas brochas Muchísimas Gracias a Dios Gracias a Dios Tengo muchísimas A ver Esperarse No Que yo vea esto Que tengo muchas Que día el otro día Un lavado Bah Me quedé Me quedé sin brocha Sin brocha Me quedé Pero como las lavé por la noche Que ya no me tiene que maquillar Dios Para mañana Por la mañana Pues Las tengo todas lavaditas Y secas ¿Veis? Ya está Ya me parece a mí A ver Otra brocha Chiquita que hay aquí Ajá Esta también Que se la ha caído Perdona Perdona Esta que se la ha caído Disculpa Se la ha despegado Aquí esta Uy que es muy chiquita Esta viene así Esta viene así Viene doble Pero se la ha despegado esto Esta se le cae Tengo que ponerle pegamento Y untarla ¿Veis? Tiene dos posturas Tiene dos posturas Estupenda Estupenda Tengo esta Para delinear Tengo otra Esta es para labios Creo Esta es para labios Y esta es más fea que yo Tengo esta Tengo esta también Para delinear Que no me gusta mucho La verdad No me gusta Tengo esta De EcoTools Que es buenísima Es para depositar La sombra ¿Veis? Tengo esta también Para delinearte Tengo muchísimas Una brocha ¿Eh? El vídeo se va a hacer largo Mira, ¿Veis? Tengo esta también Para Perfilarte O para Si quieres Difuminarte un poquito Por ejemplo Por la parte de abajo de arriba Te haces así ¿Eh? En vez de ponértelo de punta Te lo ponen así Un cuadradito Y así Te vas difuminando ¿Eh? Y queda buenísimo Ya te digo Que la brocha Es lo que cada uno Quiera más o menos ¿Eh? Bueno Tengo esta también Que la uso muchísimo Que esta sí está sucia ¿Veis? Esta no me ha dado yo cuenta Y está sucia ¿Veis? Esta O la escondo ¿Veis? Esta va muy bien Para difuminar Para difuminar No, para delinear Tengo también esta Que es para depositarte A lo mejor aquí Por las esquinas Aquí Va genial También Muy pequeñita ¿Eh? Tiene forma como de lengua De gato Pero muy pequeñita Tengo esta de Deli Plus Para delinear también Después los de Marta De esas como dicen ellos Tengo esta También ¿Eh? Que son pequeñitas Tienen el palito Todo cortito Tengo esta de Cotul De Cotul La garantizo Vamos La recomiendo Muchísimo Que cosa más buena Hija Y esto difumina Que no tiene que estar Pim pam Pim pam Pim pam Esto lo difumina En un momento La sombra Le pones aquí Y esto lo difumina En un momento Es buenísima Buenísima Y la compré En un lote Tengo ahí otro Sin estrenar En su paquetito Unos cinco o seis horas Me costaron Me entraron Por lo menos Cuatro brochas Cuatro o cinco brochas Me entraron Y estoy loca de contenta Con ellas Ya os digo Que cuando eso Me encargué otro Y lo tengo ahí Sin estrenar ¿Vaya? Que es que lo tengo Sin estrenar Tengo otro ¿Veis? De deliplus De delinear Otro de deliplus Para ponerte La sombra ¿Ven? Otro para perfilarte También Y tiene por abajo Otra brochita Son pelucillas Son pelucillas ¿Ven? Otra más ¿Veis? ¿Veis? Son pequeñitas ¿Veis? Este de deliplus También De pelo de Marta ¿Veis? De pelo de Marta De deliplus Tengo al menos Tres o cuatro Tengo este de deliplus También La de difuminar Que lo he estado usando Ahora mismo ¿Veis? Pero como lo he limpiado Con arco Mirad Ya está casi seca Ya está casi seca Y se queda limpísima ¿Veis? Para una cosa Socorría Eso no Hay que limpiarla Como yo la limpié el otro día Con su champú Bueno Su cosa Eso es para un momento dado Como por ejemplo Ahora que me ha hecho falta Para mostrarla Y le he dado con arco Hombre Para tenerla limpia No la voy a sacar Aquí sucia Tengo este También Está muy feo Está socillo Y este está ¿Eh? Yo es que esto Esto no lo uso yo Esto de esos Que no lo uso Quizá lo haya usado Una vez o dos Y ya está ¿No? Tengo también este De 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 Se lo perdió Tengo también este De la marca Stila Que está más fea que yo Está lavada Está lavada Pero está muy fea Está muy fea No Me ha salido buena Tengo este Tengo este De Yo creo que De Oriflén No De Mary Kay Este es de Mary Kay Es muy Es muy bueno También Este Pincel Es muy bueno Este es muy bueno Para depositar La sombra Y tengo otro De Deli Plus ¿Veis? Para depositar La sombra Yo con este Me pongo La sombra Perdona Me deposito La sombra También me difumino ¿Veis? También me sirve Para difuminar Yo me pongo Así 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 Y así Y cuando no me hago Así cruzadito Así cruzado Y te difumina Estupendamente Con este Porque tiene De estos muy gorditos Tiene de estos muy gorditos De los peritos Así ¿Veis? En el finillo Y difumina muy bien Me encanta Como me difumina Espera Es un momento Que voy a meter esto aquí El vídeo Se va a hacer largo Pero bueno Seguro que a muchos Os va a gustar Seguro que a muchos Os va a gustar el vídeo Y os me interesa Y os digo Muchachas Este lote La que pueda comprarlo Que hoy vale Están A 5 euros 4 euros y pico 5 euros A mi me costó A 5 euros No me llegó Creo Esta marca De De brocha Y de pinceles Para los ojos Va genial Os lo recomiendo Pero vamos 100% 100% Son super suaves No se le cae el pelo No te pincha Buenísimo 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 Lo recomiendo 100% Ya os lo he dicho Bueno Luego la recojo Se ha caído Lo de mi de que No quería trabajar Bueno Voy a mostraros ahora Las que tengo Para la cara Primero Voy a mostrar esta Que es esta Esta es Como digo yo Para meterla en el bolso Ahí Mira estas son ¿Ves? Mira Para los polvos O para ponerte unos coloretitos O algo Está chulísimo Está chulísima Chupa Yo llevo tiempo con ella Tengo esta De Deli Plus Que para los polvos Me encanta Me encanta Súper suave La recomiendo muchísimo La recomiendo muchísimo Es una brocha muy gorda Muy hermosa Y me encanta La verdad que me encanta Tengo esta Que es de Esta me parece a mi Que es de Soeva Eso iba a decir Que no le vi el nombre Esta es de Soeva Que me encanta Lo que pasa Que se abren mucho los pelos Lo que para base de maquillaje La pone muy bien Pero los pelos Se te abren Ahora para colorete Estupendamente Te ponen los coloretes O sea de crema O sea de polvo Genial Genial Buenísima esta brocha Buenísima Y a lo mejor para polvo También te sirve Porque es muy suavita Es que es muy suavita También Muy suavita Estáis viendo Que están todas limpitas Todas están limpitas Esta es la UCAD Esta sí Esta es la UCAD También que es de Soeva Que os lo recomiendo muchísimo La recomiendo muchísimo Que la UCAD Veis Mirad Buenísima Las brochas de Soeva Os las recomiendo muchísimo Buenísima Tengo esta de Deli Plus También La de los coloretes Buenísima también Buenísima Tengo esta de maquillaje Para la base de maquillaje De la marca Deli Plus Yo me gusta más Para el correcto Para el correcto Me gusta más Yo para la base de maquillaje A mí las brochas Estas No me gustan La verdad Al menos no me Luego meto yo Que rectificar Con una esponjita O con las manos Porque así Que a parchetazo No me gusta La brocha Esta para la base de maquillaje Al menos para mí Yo hasta ahora De las que he usado No me han ido bien ¿Eh? Ahora para lo que es Para el correcto Y eso sí Aunque luego Te tengas que hacer así Pero no me No me gusta ¿No? Tengo esta también Del lote ¿Eh? Mirad ¿Veis? Desagrada de buena Mirad Para el colorete Para la base de maquillaje Para lo que tú quieras Para lo que tú quieras Buenísima Esta también es del lote ¿Eh? Que está Mirad Mirad Ya se ha despegado Esto sí Algunas me ha pasado eso ¿Eh? Que se me han despegado Las he tenido que pegar Así que Pero bueno Una vez que las pegué Yo pegué una Y llevo ya con ellas pegadas Yo que sé al tiempo No se me ha vuelto a despegar ¿Veis? Es de la marca esta Buenísima chicas Buenísima Vamos Por 5 euros 4 euros y pico Las brochas Que te da que pegar Un par de ellas o tres Vamos Y te vienen Yo me pensé A mí que eran 18 20 Son de estos Brochas ¿Eh? Esta también es otra Mirad las pelucitas Claro Es que sí que están lavadas Están lavaditas Y tienen pelucitas ¿Veis? Pero pelo Ni uno Mirad ¿Veis? De la marca también la misma Buenísima Esta es para ponerte La base de maquillaje ¿Eh? De esa era De esa era Para los coloretes Para lo que quieras Ahí aquí queda otra ¿Veis? Aquí queda otra también Lo que no viene Es por número Pero mirad Está un poquito Debe ver por aquí ¿Veis? Buenísima Buenísima Mirad Mirad Que suave Es que son súper suaves Son súper suaves No te pincha No te Vamos Es que no te pincha Esto da gloria De ponértelo en la cara Las recomiendo muchachas Comprárselas La que podáis La que podáis Comprárselas Porque os va a encantar Tengo esta también Que es de Cotul Esta Que es para coloretes Buenísima Buenísima Las brochas de Cotul Las recomiendo muchísimo 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 Pone la sombra Muy bien La de crema No lo he usado con ella ¿Eh? La de crema No lo he usado con ella Pero la de polvo Te la deja Estupendamente Tengo esta también Mira los pelillos La vez la he lavado Este que está Que se sangranea Un poquito ¿Veis? Mirad Este Para Aquí Para marcarme Aquí un poquito El contorno De la cara ¿Vale? Genial Genial también Genial Muy buena Yo no me acuerdo Ni donde la compré Por Eva Y una cosa así Me costó muy barata No me acuerdo Lo que me costó Dos euros Un euro y algo Me costó súper barata Vamos Genial Tira de precio Y tengo esta también Lo tengo esta también De Mary Kay Pero esta no la uso yo ¿Eh? Esta no la uso Pero verás Este para Por ejemplo Para Para el iluminador Y eso Pues va Va muy bien Para ponerte aquí Va genial ¿Eh? Te pones aquí Va genial Y Súper suave Vamos Esto es una maravilla De brocha Una maravilla Y tengo esta De Elf Mira las pelucillas ¿Veis que son pelucillas? De esta la va ¿Veis? Ahí está Mira las pelucillas De Mira Esto es buenísimo Para ponerte los coloretes Me encanta Me encanta ¿Eh? Me encanta Buenísima Es buenísima Pues ya está Ya está aquí Todas las Con las brochitas ¿Eh? Ya está aquí Todas las brochitas Espero que hayan gustado Todas ¿Eh? Espero que hayan gustado Todas Mira Os voy a mostrar Yo lo tengo aquí Pero quiero comprarme Un cacharrito Así A ver Como digo Plano Plano Me parece a mí Que me viene mejor Que así Me parece a mí Que me viene mejor Yo creo que sí Por lo menos La No para las brochas Sino para los lápices de ojo ¿Sabéis? Para las brochas No Para los lápices de ojo Se ve mejor Creo que se ve mejor Así Si lo tienes así En extendido Y eso se encuentra mejor Que así En los tarros Esto Con que nada Pues espero que haya gustado El vídeo ¿Eh? Ya me ponía abajo Un comentario Que os ha parecido Y espero que te guste ¿Vale cariño? Bueno Besitos Y hasta el próximo vídeo Ya sabéis Le doy dedo arriba O le doy dedo abajo Lo que queráis Y compartid el vídeo Y por favor Comentad Si se me olvida Alguien Si se me pasa alguien Por comentar Os pido disculpas ¿Vale? Ha tenido aquí Una chica O un chico Para yo saludarle Míralo A Lunita Ah Lunita Ah Besito Y saludo para ti Cariño Guapísima ¿Eh? Venga Saludo cariño Que se me olvida Los saludos Hija Que tengo el papelito Aquí y se me olvida Perdonadme Ah Os iba a decir Que la que Quieráis hacerme Alguna petición De algo Que yo pueda Hacerlo Lo que esté en mi mano Por supuesto Y lo que yo vea Que se puede hacer ¿Vale? Pues me lo desea En un comentario Y yo Si está en mi mano Pues yo lo haré Si no Pues lo siento ¿Vale? Yo si no puedo hacerlo Pues lo digo ¿Eh? Venga Besito Y hasta el próximo vídeo ¿Eh? ¿Qué os parece Mi maquillaje? Mi look ¿Os gusta? Venga Besos Chao Chao Que tengáis buen fin de semana Que mañana domingo ¿Eh? Arsa Ja ja Venga besito Mua Mua